Soy Belén Viloria, directora de Marca y Comunicación de Cruz Roja. Nuestra organización empezó a trabajar en la pandemia incluso antes de que se declarara oficialmente. Preparamos un plan, el plan Cruz Roja responde frente al COVID. La pandemia que estamos sufriendo nos ha cambiado, nos ha cambiado nuestros hábitos, nos ha cambiado nuestra forma de trabajar, nos ha cambiado nuestra vida privada. Es como si Cruz Roja hubiera estado durante más de una década preparándose y entrenándose para dar una respuesta integral a toda la sociedad durante una pandemia. Pero jamás hubiéramos pensado que hoy pudiéramos decir que hemos sido capaces de dar en un solo año 20 millones de respuestas a las más de 3.800.000 personas que lo han necesitado. Esto ha sido posible aunando vuestras voluntades y vuestra solidaridad. Y también a la disposición de más de 67.000 personas voluntarias que se han unido a nuestro plan Cruz Roja responde y que desde el primer minuto han estado en la calle, han acudido a todos los rincones de este país, no importa para quién, cuándo, cómo y dónde. Personas que han dedicado más de dos millones de horas de sus vidas a ayudar a los demás. Hemos sido testigos y hemos vivido en primera persona el enorme impacto que esta pandemia ha dejado y está dejando en nuestras vidas diarias, las huellas visibles y también las invisibles. Soy Javier Balaguer, director de cine. Me dedico a contar historias y ahora quiero contar la tuya. Te pido que eches la mirada atrás y que compartas con nosotros tu propia experiencia personal. Coge tu cámara y cuéntanos tu historia. Queremos conocer tu lado más íntimo y personal. Define en pocas palabras cómo ha sido tu año corrido, si te ha afectado personalmente, si has aprendido algo nuevo y cómo imaginas que será tu futuro. Todas las imágenes son importantes para nosotros y formarán parte de un vídeo que aparecerá el Día Mundial de la Cruz Roja. Todas vuestras historias son importantes porque todas y cada una de ellas son únicas. Esperamos la tuya.